Si supieras cuantas veces he llorado, cuantas noches he pasado desvelado Con tus besos que no me decían nada, y yo callada todo el tiempo consentía Nunca sufriste cuanto daño me has causado, y hoy para ti mi corazón ya está cerrado Estoy goceando porque he vivido mi cama, pero tú insistes en decir que soy la mala La mala no soy yo Y eso que decías que no podías compartir mis brazos Ay, demostraste tus mentiras y el fracaso, que fuiste tú el malo de esta situación Y no vas preguntando a todos, que si aún te amo Si es sobrevivido, que se te ha olvidado Si eres imputado al amor, que se yo Quiero que no sepas que ya yo no te amo No me hacen falta tus besos, tus caricias, tus mentiras Porque tus manos en mi piel ya se han borrado Si supieras cuantas veces he llorado